Y la pregunta que muchos se deben estar haciendo es que estarán hechos esos vatos que cuestan tanto. Bien, Alicia Quiroz, vocera de MiBus, se encuentra con nosotros porque, atención, porque MiBus tiene normas también que usted como usuario tiene que cumplir. Y para eso está Alicia esta mañana con nosotros para darnoslas a conocer o recordar, porque ya existían, ¿verdad Alicia? Ya existían, pero no se cumplen estas normas. Ok, en estos momentos, en verdad, como menciona usted, las normas ya existían. Simplemente estamos nuevamente retomando y procurando, ¿verdad? Llevarlas hasta que los usuarios las colocan. Sí, vamos, acá yo tengo estas normas, para eso no las pueden tomar acá, estas normas de depositar la basura en su lugar, también prohibido consumir los alimentos dentro de los vehículos. Algo que se debe hacer hasta en los taxis, también, que está prohibido comer dentro de los vehículos. Correcto. Normas como esas. Son normas básicas de uso de un sistema. En estos momentos nosotros estamos pidiendo que por favor no se alimenten, por ejemplo, dentro de las zonas pagas o los buses, porque dejan las basuritas dentro de los buses, igual que las zonas pagas, lo cual puede proliferar lo que son alimañas. Adicional, también estamos solicitando, sobre todo, que para el buen uso del servicio, las personas mantengan las tarjetas con saldo. Esa es la primordial, porque así ellos pueden utilizar nuestro servicio. Otro, prohibido ingresar con animales. Sin embargo, hay zonas pagas que están ya los perros allí, ¿no? Y los gatos. Bueno, en estos momentos, las zonas pagas que hemos logrado ver, visualizar, ¿verdad? Ciertos animalitos que han sido abandonados, se procura llamar a las autoridades para ver de qué manera podemos removerlos del punto. Alicia, yo le preguntaba, ¿cómo controlar o que la persona logre comportarse bien? Prohibido ingresar en estado de ebriedad, pero ¿cómo hacerlo? Por ejemplo, personas siempre reportan que en la zona paga de El Maraño, específicamente, en horas de la mañana, de la madrugada, hay muchas personas en estado de ebriedad. ¿Cómo se puede controlar eso? Bueno, es un poquito difícil. Nosotros en estos momentos contamos en la zona paga con personal de seguridad. Ellos tratan, ¿verdad?, de cuando ven una persona en ese estado, poder conversar con la persona, ver de qué manera logramos ubicar a alguien que le pueda cooperar, para poder llevarlo hacia otro punto donde pueda pasar o descansar un poco antes de abordar un bus. Vendedores, ambulantes, esto de bonerías, y también ahora hay una implementación que vemos muchas personas tocando una guitarra. No me parece mal, pero también está dentro de las prohibiciones. Correcto. Esos también están dentro de las prohibiciones. Se prohíbe la venta de productos, de venta de ambulantes y de hacer manifestaciones o cualquier tipo de presentación dentro de los buses, siempre y cuando no sea organizada por la empresa. Está siendo un poco difícil debido a que las personas aprovechan, entran como un usuario más, pagan su pasaje, pero luego, al momento de estar dentro del bus, procuran entonces hacer sus ventas. Muchos usuarios se molestan que la persona venda, pero igual si el operador a veces le dice, no, mire, esto no se permite, entonces otros usuarios también se enojan diciendo que por qué no les permitimos, ¿verdad?, generar cierto ingreso. Pero debemos tomar en consideración que muchos de estos molestan al resto de los usuarios dentro de los buses. También está el no rayar los buses, el no dañar los asientos. ¿Se han encontrado buses dañados? Correcto. ¿Rallados? Los estudiantes sobre todo producen, hacen grafitis dentro de los buses, también a veces han violentado, ¿verdad?, que son los martillos, que son para uso de emergencia. Los muchachos jóvenes los arrancan. Gracias a Dios, contamos con usuarios que también están viendo esta situación y lo reportan inmediatamente y podemos nuevamente recuperar lo que los muchachos están tomando. ¿Respetan el asiento para las terceras edades, mujeres embarazadas y el área de los discapacitados? Bueno, eso en realidad está costando un tanto. Los operadores normalmente tratan de notificarle a los usuarios que abordan a los buses de que esos asientos son para personas de movilidad reducida o personas de tercera edad o embarazadas. Sin embargo, hay personas que no están cumpliendo. Siento que, en cierta forma, lo que estamos nosotros tratando con esto es de ir concientizando a los usuarios de que nosotros debemos, ¿verdad?, brindarnos a hacer cosas de cultura, o sea, mejorar nuestra cultura en el uso del transporte público. Ahora, Alicia, época de fin de año, muchas personas realizan compras, llevan paquetes grandes, arbolitos, a veces quieren introducir en los buses. ¿Eso también está prohibido? Correcto. Lo que debemos analizar antes de subir o tratar de abordar un móvil con un bulto muy grande es que eso reduce la movilidad dentro del mismo, lo cual puede afectar, ¿verdad?, el ascenso o el descenso de las personas. Ahora, es que deben optar los usuarios buscar, por ejemplo, ahora que viene la venta de arbolitos, muchos quieren llevarse sus arbolitos de Navidad para la casa, buscar áreas cercanas para evitar incomodidad en otros usuarios. En realidad, subir al móvil, abordar al móvil con objetos muy grandes, es como le mencionaba hace un segundito, eso produce que el tránsito dentro del bus sea un poco difícil, porque siempre va a haber un bulto ocupando un espacio donde debe pasar la persona o transitar la persona. Lo que les sugerimos es que si pueden utilizar algún otro tipo de transporte, si el bulto es muy grande. Alicia, ¿cómo poder controlar todas estas normas y hacerla que el usuario las cumpla? Porque vemos un poco difícil, a veces hablamos del tema de la cultura, sin embargo, si lo comparamos con el metro, vemos que el metro sí se cumple, ¿por qué será? Porque en el metro hay sanciones y en el metrobús no. No, nosotros en estos momentos contamos también con el apoyo de la policía. Si dentro de un metrobús se está suscitando cierta novedad, que no debe ser que está dentro de las prohibiciones de las normas, el operador procura que en el siguiente punto, ¿verdad?, que se encuentre un policía, tratar de abordarle, mencionarle la situación que se está suscitando para recibir el apoyo. La Policía Nacional los está apoyando mucho. Sin embargo, puede ser un llamado a atención, pero podrían volver a recaer en la misma falda. Correcto. Nosotros estamos en estos momentos tratando de ver de qué forma, ¿verdad?, se logra concientizar a los usuarios desde que están en colegios. En estos momentos estamos haciendo charlas en colegios públicos para poder irle enseñando a los niños cuáles son las normas a seguir. Recuerde que ellos son los hombres y mujeres del mañana. Francisco, para ver si me ayudas acá. Estos son los afiches que se están colocando en la mayoría de los buses y también en las zonas pagas. Sí, correcto. Están colocadas en todas las zonas pagas y ya llevamos casi 1.400 buses. Esa información está colocada justo en la parte de atrás del operador, en el vidrio. Ok. Y también se le van a entregar volantes como esta a todos los usuarios. Sí, correcto. Estamos haciendo volanteos en las diferentes zonas pagas y en el punto de parada de mayor afluencia de usuarios. Siguen las quejas por parte de los usuarios, malos tratos supuestamente de los usuarios. Hay uno circulando en redes sociales, pero el video es muy corto, donde señalan que un operador del Metrobús no quiere hacer la parada donde era correspondiente. ¿Dónde pueden realizar la denuncia los usuarios si tienen alguna diferencia con alguno de los operadores? En estos casos nosotros le solicitamos a los usuarios que la denuncia nos la coloquen a través del sistema 311. Es importante y súper vital que nos digan la fecha exacta, hora, lugar de la novedad. Y si tienen el número del bus es muy importante porque así es mucho más fácil poder dar con el operador. Porque ustedes llevan un registro de quién están manejando esa hora. Correcto. Correcto. Sí, y es muy importante el número y la hora porque puede que el mismo bus sea utilizado por dos operadores distintos durante el día. Así que es muy importante la hora. Si me van a poner 6, me pueden poner 6 AM o 6 PM para yo poder saber porque voy a quedar con la duda de cuál de los operadores. ¿Siguen recibiendo quejas, Alicia, de la demora? Sí, lamentablemente sí, pero estamos trabajando en conjunto, como hemos dicho, con las autoridades para ver de qué manera los congestionamientos nos afectan menos para poder llegar a los diferentes puntos de la ciudad. ¿El app ha traído para mejorar también? Sí, buenísimo. Eso es el app que tenemos en estos momentos que se llama Mi Bus a Panamá. Lo pueden bajar en el App Store o también está para Android y para iPhone. Él mismo les puede ayudar a poder saber a qué hora le va a llegar un bus. Le puede ayudar a planificar un viaje y le dice la hora real de llegada del bus. Y también les informa, si dan clic donde dice tráfico, cómo se encuentra el tráfico en el área donde se localiza. ¿También hay lavado de los buses? Porque a veces muchas personas dicen que se ve sucio. ¿Cada qué tiempo se lava? Los buses se hacen un lavado diario. Se hace un lavado diario en los diferentes patios de la empresa. Y también los operadores, ¿se pueden hacer denuncias si están chateando, hablando por celular? Sí, cómo no. Todo lo que es arreglamos, denuncias, sugerencias, nos las pueden ceder a través del 311. Si tienen alguna consulta específica adicional, nos pueden escribir al correo servicioalcliente.com.pa Alicia, siempre hablamos de los operadores que reciben, los usuarios reciben supuestamente malos tratos de los operadores. ¿Qué pasa con aquellas personas que trabajan en el área de recargar las tarjetas? Que todavía uno va con su moneda, que a veces muchos usuarios manifiestan que le ponen rostro, están molestos. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, en el área, con respecto a lo de las recargas, es la empresa Sonda en realidad. Ellos pueden de todas maneras hacer un reclamo o presentar su queja en las oficinas principales. Tienen una en Albro y la otra está en Los Andes. Ahí sí hay que ir a hacer personalmente. Sí, sí. Porque lamentablemente ellos, es otra empresa. Es otra empresa. Gracias Alicia por estar con nosotros. Esta mañana hablándonos sobre esas nuevas normas y ustedes a cuidar también estos buses, que es para beneficio de todos nosotros.